En este ejercicio participaron personas dedicadas a la academia, también representantes de distintos sectores, como el especialista en el tema Víctor Veloz Espejel, quien propuso a las y los legisladores establecer un servicio profesional de carrera de alta especialidad en esta materia. Es profesionalizar a los titulares de protección civil, al poder se llega a ejercer, no se llega a aprender. Las curvas de aprendizaje cuestan mucho y en materia de protección civil cuestan vidas. Protección civil tutela la vida, la integridad, el patrimonio y hasta es un tema de seguridad nacional.